Entonces, si ustedes me van a pedir enviarme las tareas por un medio que no corresponde, tu nota no va a ser validada. Por eso que yo les digo, bueno, no te prometo nada porque no sé qué pueda llegar a pasar cuando me revisen el tema de sus tareas. Entonces, todavía tengo que revisar sus tareas. Así que les pido, por favor, que sean bastante responsables con eso. Espero que eso haya quedado claro. Aún tengo por allí, creo que algunas preguntas por responder a algunos compañeros que me han escrito por interno para pedirme enviar la tarea de computación, sobre todo. Recuerden que llevaban tarea en computación y la tarea de computación cerró ayer a la medianoche, ayer domingo, ¿sí? Bien, chicos, habiendo hecho todo lo que acabo de explicar sobre sus tareas y sus evidencias, ya cada vez estamos más cerca, como les dije al examen mestral, ya voy a comenzar a generar sus exámenes y a pasar sus promedios, en base a todas las tareas que me han enviado, a todas sus asistencias, a todas sus participaciones que han tenido en clase. Todo eso va a sumar a su nota final. Sí, por eso siempre les digo, participe. Cuando yo pregunto, responde, porque todo eso suma a tu nota. Si no te ha ido muy bien en el mensual, estudia para el bimestral. Sí, son solamente cinco preguntas que va a comprender su examen bimestral. Así que ya va a depender de ustedes, ¿ok? Con cuánto quieren salir. Yo les he dicho que yo, por mí, no jalo a nadie, pero a veces ustedes solitos, pues no presentan tareas, no hacen nada, se hacen jalar. ¿Sí? Bien, entonces ya sin mucho más que hablar, voy a presentar el tema. ¿Sí? Vamos a trabajar hoy día Adjectives. No le vamos a meter tanto tema a la gramática, porque a veces ya la gramática cansa. Buenas noches, Sandro. Tranqui. Justo eso, yo también empecé un poco tardecito. Bien, vamos a iniciar. Luego voy a explicar la tarea. Bien, la voy a publicar hoy día. Una vez que explique, acabo la clase y voy a publicar la tarea. ¿Sí? Así que atentos para que vean qué es lo que tienen que hacer. La tarea va a comprender de formar oraciones también, así que ya. Ahí lo voy a estar revisando. Perdón. Listo. A ver. Adjectives. ¿Ok? Al igual que en el español, ¿ok? It's the same in English. Bien, in English we have some adjectives. That there are for describe person, maybe objects, places, different nouns. ¿Ok? Los objetos nos van a servir ¿para qué? Para describir objetos, personas, lugares, o diferentes nombres, o lo que sea. ¿Ok? Van a servir para describir todo ello. ¿Sí? Look at here. What is an adjective? Here we have the definition. Describes a noun. ¿Ok? What is a noun? A noun could be. I'm a person, an animal, an object, or maybe a place. ¿Ok? Un ejemplo más claro para decir, pues no. Yo soy alta. ¿No? O tú eres, o yo soy baja. O yo soy trigueña. Yo soy blanca, brancona. Yo tengo el pelo negro, el cabello negro. ¿Qué más? Yo soy gordita, no soy tan gordita. Yo soy flanca. O sea, para describirme. ¿Ok? Un animal. Ese animal está, no sé, pues, viejo. ¿Ok? Mi celular está viejo. O está nuevo. ¿Ok? Para describir ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Ok? Adjectives. Ok. Here we have for a person. One more time. Ok. Remember, one more time. An animal. An object. An object. Or. An a place. Ok. We use the adjectives for all the nouns. Ok. Person. Animal. Object. An place. Ok. Let's. Let's see the examples. Ok. This is a character from a cartoon. Ok. Here's Pocoyo. Pocoyo is short. Ok. What is short? Según la imagen que podemos meter. Está medio tuerto, ¿no? Pocoyo está medio tuerto. No importa. Hay que dejarlo ahí. Ok. Me asusta su ojo a veces. Pocoyo es short. Ok. Que estoy diciendo que Pocoyo es. La palabra short significa pequeño. Ok. Pocoyo es pequeño. No es tan alto. Es bajito. Yes. Another example. Another example. A ver. The monkey is small. Ok. The monkey is small. What is monkey? ¿Qué cosa es monkey? ¿Qué animal es? Which animal is monkey? Do you know? A ver. Un mono, mi. Yes. Un mono. Thank you, Sandra. Thank you. ¿Quién lo dijo? Janet? Janet. Thank you. Janet. Thank you, Janet. The monkey is small. ¿No? El mono. El mono es qué? Ok. El mono, ¿qué cosa vendría a ser? En español. ¿Qué es small? Según lo que podemos entender allí. No. Grande. No. Grande vendría a ser big. Ok. Grande vendría a ser big. ¿Qué vendría a ser small? Alto es tall, pequeño, ok. También significa pequeño, corto, ¿no? Pequeño. Ajá, como decir corto, pequeño. Ajá, muy bien. Yo lo dije a mí, pero no me lo he enseñado. Ok, sí, estoy viendo allí. Estoy viendo allí sus nombres. Te descuiden. Voy a ir apuntando antes de que me olvide. Si no, mi cabeza de papaya se olvida. Ok, thank you. Sí, sí, a los del chat también estoy apuntando. Tranquilo. Tranquilo. Ok, next. The telephone is old, ok. Look at a picture and tell me what is old for you with a picture. O sea, mira la figura y según la veas, indícame qué es para ti old, según la imagen que te voy a mostrar. The telephone is old. Si te dice que el teléfono es, es que, what is old? El teléfono es casual. Ya. Otra vez. Pero a ver, miren, miren, es un teléfono actual. No, antiguo, mi. Antiguo, muy bien. Antiguo, mi. Muy bien, Nelly y Janet. ¿Qué vendría a ser entonces old? Muy, algo bien. Ajá, muy bien. Antiguo, mi. Ya, muy bien, Nelly y Janet. Antiguo, viejo. Yes, that's good. Ok. No se me da viejo, ¿no? Pero está bien. Sigo apuntando, ok. Ok, a ver, por allí. Chicos, los demás apáguenme su micro, por favor. Muy bien, Sandro. Ok, next. The house is big, ok. The house is big. Big is the upside, ok. To small. Es lo opuesto a small. Ok. Ok. Listo. A ver, vamos a ver. Tell me. Look at the picture and tell me what is big. Ok. What is big for you? Remember. Recuerda qué es lo que significaba small. ¿Qué era small? Big es lo opuesto. The upside. Grande. Yes. Yes. Nelly. Ok. Small. Perdón. Big es grande. La casa es grande. Ok. Bueno, creo que todos algún día anhelaríamos en una casa grande, ¿no? Para tener como 50 hijos ahí. Para que todos vivan. Bueno. Listo. One more. No tenemos más. Muy bien, chicos. Entonces, aquí tenemos algún, bueno, un poco de vocabulario sobre adjetivos. Bien. A ver, recordemos. Los adjetivos sirven para qué? Sirven para describir. To describe. Ok. An object. A person. Maybe. A place. An animal. Ok. Ah, 50 es demasiado. Sí, es bromita. Jamás tendría 50 hijos. Ni hijos quiero ya. Bueno. Sí, entonces, que vocabulary, tenemos aquí algunos adjetivos. Ahora, obviously, no te preocupes, Andrea, tranquila. Ahí, 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 ahí te tomo asistencia. Este, obviously, obviamente, existen muchos más adjetivos. Sí, muchos, muchos, muchos más. No, porque para describir. Incluso, chicos, los colores, ok, también son llamados adjetivos. Ok. A ver, mamá, 50, 50. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, les decía de que los colores, tranquilo, José, tranquilo, son adjetivos. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo quiero describir, no sé, pues, una casa, puedo decir, la casa es de color roja, de repente. Entonces, al usar el color rojo, yo ya estoy describiendo este objeto que vendría a ser la casa. Ok, puedo describir un polo, el polo es, el polo es, no sé, grande, pequeño, está roto, es rojo, es blanco, es amarillo. Entonces, se usan para describir, de una u otra manera, objetos. Así que los colores también son considerados adjetivos. ¿Sí? Ahora, como te decía, Eniso, existen muchos, muchos, muchos más. Lo que te he puesto yo aquí es simplemente una pequeña cantidad. ¿Sí? Una pequeña cantidad, algo básico para que tú puedas entender. For example, here we have small, small es pequeño, big es grande, thin es flaco, ok, fat es gordo, beautiful es hermosa, o para describir algún objeto también. Pero recuerden lo que les dije al inicio. La palabra beautiful se usa para describir lo hermoso que es un objeto de repente, o lo hermosa que puede ser una mujer. Tú no puedes usar el adjetivo beautiful para describir a un hombre, ok, para un hombre eso no existe. Es una, es como decirle qué hermosa eres, ¿no? A un hombre, entonces no, nada que ver, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué se usa para un hombre? Si le quieres decir que es guapo, ¿no? Que es churro de repente. Se usa handsome, ok, para un hombre, para describir, decirle que es guapo, se usa el handsome. No se usa beautiful, beautiful es para objetos, lugares, de repente animales, mujeres, ok, más no para varones, ok. Pero si uno le quieres decir que es guapo, que es guapa, le puedes decir que es feo, ¿no? Ugly, ¿sí? Ya depende de tu corazón. Ugly. Puedes decir tall, que es alto, o alta, ok. Short, que es corto, ok. Look at the different here. The different here is small, pequeño, and short, que es corto. De ahí viene la palabra peruanizada o latinizada, ¿no? Short. Oye, cómprate unos shorts, ¿no? Cómprate algo corto, ¿sí? De ahí viene, pues, ¿no? Es la famosa palabra latinizada aquí también en Perú, ¿no? Que es una prenda de vestir, ¿sí? Next. Handsome, yo te dije que era guapo. Dirty, what is dirty? Sucio, ok. Clean, limpio. Old, lo que te dije que es antiguo, viejo. New, nuevo, it's easy, ok. New, for new year, for example, año nuevo. Delicious, también es un adjetivo delicioso. Ahora, what is chubby? Chubby, it's so funny, ok. Es un poquito gracioso porque es como decir a alguien que es un poquito rellenito, ¿no? Rechonchito, así como que está llenito de amor, algo así, pero con cariñito, ¿no? No, no, es diferente decir, oye, gordo, a decirle, oye, gordito, oye, ¿no? Rellenito, 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 algo así. Entonces, noten ahí la diferencia entre gordo, gordito. No es que sea un diminutivo, sino que chubby es como usarlo con personas que son más de tu entorno. Sí, lo voy a publicar en YouTube, ajá. Chubby es como hablarlo con más alguien de tu confianza, ¿no? Con, oye, estás chubby, ¿no? Estás un poquito gordito, algo así, ok. Hot, caliente, fresh, que vendría a ser fresco. Dangerous, que es peligroso, safe, salvo, cheap, barato, inexpensive, costoso, ¿ok? Es alguno de los vocabularios. Ahora, ¿por qué te estoy proporcionando vocabulario? Ustedes saben que cuando yo uso vocabulario es por algo, por alguna razón, ¿ok? Vamos a tener que formar algunas oraciones. For example, para que tú formes oraciones con adjetivos, para que puedas describir algo, vamos a hacer lo siguiente. Bien, miren, el noun, hay chispitas, el noun, el verb to be, and the adjective. ¿Cuál es el noun? Los pronombres que te he enseñado. Ahora, puedes usar pronombres, que son los que te he enseñado, o puedes usar nombres de personas, si es que se te hace más fácil. En este caso, yo he usado, ¿qué? Sandra. Sandra, ¿con qué verbo tu be trabaja? Con el is. A ver, para que se te haga más fácil recordarlo. Cada vez que uses el nombre de un hombre solito, de un hombre solito, o de una mujer solita, ¿ok? El verbo to be que se usa es el is. Miren, chequen aquí. Sandra is, he is, Jessica is, Gerardo is, Silvana is, Janet is. ¿Ven? Cuando se usa nombre de hombres, o de mujeres solitos, el verbo to be que va a trabajar es el is. ¿Por qué? Porque es como que estuvieras usando el pronombre he, o el pronombre she. Lo está reemplazando nada más. Entonces, ¿qué dice acá? Sandra is, thing. What is thing? ¿Qué era thing? ¿Flaco o flaca? ¿Verdad? Estoy diciendo aquí, Sandra es flaca. ¿Qué es chubby? ¿Ok? Él es gordito, él está rellenito. Él es. ¿Ok? They are ugly. Ellos son feos, ¿no? Es un corazón feo. Jessica is chubby. ¿Ok? One more time, chubby, ¿no? Gerardo is old. Gerardo es antiguo. Es como decir viejo, ¿no? Cuando te refieres a un hombre, a una persona, a una mujer, quien sea, ¿ok? Y entonces la palabra old estás indicando que es viejo o vieja, ¿no? Mi papá, my father, is old. Mi papá está viejo. Bueno, maybe. Silvana is happy. Silvana está. What is happy? Feliz. ¿Ok? Silvana is happy. Another. Jeanette is beautiful. What is beautiful? Hermosa. Jeanette es hermosa. Son oraciones sencillas. ¿Correcto? ¿Qué estoy haciendo aquí? He usado un nombre de una persona, el verbo to be. ¿Y de dónde he sacado esos adjetivos? Pues los he sacado de aquí. Voy a usar el adjetivo que yo desee. Justamente de eso va a tratar su tarea. Van a llevar una ficha que es esta. ¿Ok? Muy bien. Exercise. Use the pictures and create five sentences. Remember that the last class about the pronouns and the verb to be used the vocabulary provided in the video. ¿Ok? A ver, ¿qué quiere decir? Vas a crear cinco oraciones. ¿Ok? Pero te dice, recuerda la última clase, o sea, la de hoy, y las clases anteriores en las cuales hemos trabajado y hemos hablado sobre el verbo to be, y hemos usado vocabulario, que vendría a ser este vocabulario, que vendría a ser este vocabulario que les estoy dando. ¿Ok? Con este vocabulario que estás usando y con tu conocimiento previo que tienes de los pronombres o los nombres de las personas, vas a crear oraciones. Cinco oraciones. Entonces, guiándote de esta imagen, mira, acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco. En la A, creas una oración con ella. En la B, creas una oración con él, con este gordito. En la C, creas una oración con esta niña que se ve feliz. Bueno, puedes usar el pronombre que tú quieras. Ojo, lo puedes, puedes decir, está sucio, limpio, caliente, gordo, flaca, alta, el pronombre que tú quieras. Entonces, aquí, pues en la D, crearás una oración con esto, con este objeto, que se ve caliente. Y aquí en el último, en la E de elefante, crearás una oración con él, con el perro. Puedes poner aquí, dadog, el perro. ¿Ok? Ahora, te está dando aquí un ejemplo, mira. She is beautiful. Ella es hermosa. Es un ejemplo, no vale copiarse igual. ¿Sí? Entonces, esta es la tarea. Ahora, indicaciones para el cuaderno, no vas a copiar nada en el cuaderno. No va a ser necesario, porque como estás llevando ficha, ¿ok? No es necesario que copies en el cuaderno. Bien, haces la ficha. Ahora, ya saben cómo se hace la ficha, ¿ok? La puedes imprimir, la puedes trabajar y le tomas foto. Si no deseas imprimirla, me das. Espérame, Janet, la descargas nada más, ¿ok? Ahí dice que tienes computadora, la descargas a tu computadora y la trabajas ahí encima. No quieres imprimir, no tienes computadora, tratas de transcribir. Ya, no dibujas, ¿ok? Si es que no tienes ni computadora y tampoco puedes imprimir, no dibujes. Simplemente pones ahí en tu cuaderno de inglés, tarea, fecha, tal, o homework, y pones la fecha que te estoy dejando la tarea. Y creas tus cinco oraciones, ¿sí? O sea que, excusas para que no me hagas la tarea, no hay. No deberían haber, ¿sí? Te estoy dando tres diferentes alternativas para que puedas realizar tu tarea. ¿De dónde sacas los ejemplos para que hagas tus oraciones? Aquí te he dado ejemplos, te he explicado, aquí también te está dando un ejemplo, y acá te está dando vocabulario para que puedas sacar tus adjetivos, ¿sí? Dime, Janet, ahora sí, ¿cuál era tu pregunta? Este, Miss, disculpe, del perro. ¿Podría ser el perro está, o como el perro is, está sucio? Claro, ¿cómo dices el perro en inglés? The dog. The dog is, y ahí pones tu adjetivo, el que quieras. Sucio. Y sucio, tenemos ahí también, ahí está en el adjetivo del vocabulario, ¿no? Sucio creo que es dirty, ¿no? The dog is dirty. Ahí está, tu oración. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Todo que no es eso? Sí. Ya, Sandro, me hablas por WhatsApp en media hora para poderte enviar el archivo hasta que suba, por favor, a YouTube, ¿sí? Bien, chicos, entonces, recordando, hemos trabajado hoy día adjetivos, el tema no es tan profundo, el tema es un poquito sencillo, ¿sí? Es simplemente recordar, ah, ya, mi número. Ay, perdón, mi número, 9, 9, 6, 7, 6, 7, 7, 9, por si acaso, ya, pero. Y a veces demora en contestar, por favor, les pido comprensión, siempre les digo lo mismo, ya, porque también estudio de noche hasta las 11, entonces, ya de ahí, a partir de las 11 hasta las 3 de la mañana, puedo responder mensajes, ¿sí? Pero tampoco me hablen muy tarde. Bien, chicos, entonces, ese es, ah, ya, no. El video, ah, ya, ya, para los que son nuevos, ya creo que hay nuevos, ya los antiguos saben, ya hasta el queque ya, para ustedes repetirles. Este, las clases de hoy que acabo de editar, ¿ok? Que es una clase en vivo, si se dan cuenta, la estoy grabando. ¿Por qué? Porque al finalizar, ¿ok? Ok, porque al finalizar la clase, este, voy a subirlo a YouTube, y ustedes creo que están agregados en un grupo de Facebook, ¿verdad? Y hay que, aunque también reciben algunas clases, voy a subir la grabación del Facebook, de lo que subo de YouTube, lo voy a copiar en el Facebook para que puedan ver las veces que ustedes quieran la repetición, ahí va a estar colgado. No es necesario que busquen mi canal en YouTube, no, no, no. Yo voy a encargarme de subir la grabación a su grupo de Facebook de primer y segundo ciclo, ¿sí? ¿Sí? Hasta ahí, ¿estamos claros con lo que acabo de explicar? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con la tarea? ¿Alguna duda con la clase? ¿Alguna duda con alguna otra cosa? Esa hora para que puedan hablarme y preguntar, ¿sí? Porque después ya, a veces lo que explico aquí, me preguntan por WhatsApp, y a veces, ya me da córreo, pues eso. Pero si es algo nuevo, normal, no tengo problema. ¿Sí? Bien, chicos, entonces, como sabrán, las clases nunca son largas, nos hemos demorado no mucho en explicar, pero hemos empezado siete, bueno, un poquito más. Pero ya, recuerden que a veces la grabación que van a ver sale, pues, veinte minutos, ¿no? Pero a veces es porque comienzo a grabar desde que comienzo a explicar, nada más. Si es que grababa desde el inicio, pues, saldría como treinta minutos, treinta y cinco, cuarenta. ¿Sí? Bien, chicos. A ver, voy a volver a repetir mi número para los que me están pidiendo gracias, Sandro. A ver, perdonen, creo que no he enviado a todos, perdonen, he estado enviando a cualquier otro lado. Aquí está. Ese es mi número, ¿ya? Por si lo quieren buscar. Ahí está. Ahí está mi número. Gracias, Sandro, igual. Sí, sí, gracias. Bien, chicos, que va a ser mi delegado, Sandro. Bien, ahora sí, chicos, nos vemos. Si no hay más preguntas, pues, son libres, que les vaya bien, que no van a perderse. Y nos vemos el día viernes en la clase de computación. Recién voy a publicar su tarea, así que, por favor, calma, en cinco minutos ha publicado su tarea. ¿Sí? Nos vemos, nos vemos, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Que tengan un buen día. Que tengan una noche.